Ante el reporte de que se han registrado 3.206 personas desaparecidas en 10 meses, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo una recomendación general sobre desaparición forzada y personas desaparecidas en Jalisco. Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal, dijo que ante el alarmante crecimiento de la desaparición de personas, solicita que se acaten 65 puntos dirigidos a los titulares de los tres poderes y a los 525 ayuntamientos. La recomendación se elaboró con la participación de colectivos de madres que buscan a hijos y familiares de desaparecidos y con el respaldo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la agrupación Servicios y Asesoría para la Paz, CERAPAS. Según el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, hay 3.723 personas desaparecidas en la entidad, lo que coloca a Jalisco en el tercer sitio nacional. La investigación materia de la presente recomendación se derivó del alarmante crecimiento en nuestro estado del fenómeno de la desaparición de personas que nos ha situado en tercer lugar nacional en el índice estadístico. Se ha observado con preocupación que además del incremento del índice de personas desaparecidas, se ha denunciado la presunta participación de servidores públicos, lo que eleva estos hechos a categoría de desaparición forzada. Hernández Barrón pide crear un mecanismo multilateral que identifique el nivel de amenaza a la población. En la recomendación que consta, de 238 cuartillas, también se pide que se forme una Comisión Estatal de Búsqueda y Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Que se instale la Comisión Estatal de Búsqueda y se integre el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Ampliar desde luego los supuestos de acceso del Fondo de Atención, Ayuda, Asistencia y Compensación a la Víctima de Delitos y de Violaciones de Derechos Humanos, particularmente por lo que ve a las víctimas de desaparición de personas. Juan López Villanueva, director del Programa de Promoción y Difusión de los Derechos a las Víctimas del Delito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo que del Informe Nacional sobre la Desaparición Forzada, se señala que en Jalisco se han encontrado 17 fosas clandestinas. Trae una información a la CNDH de 17 fosas clandestinas. Igualmente nos informaron que no había incidencia en la Procuraduría Local de averiguaciones previas por desaparición forzada, lo cual refleja un poco la problemática de invisibilización que se da en torno al tema. Por su parte, Guadalupe Aguilar Jauregui, representante del colectivo FUNDEJ, pidió que se nombre ya al titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, a Céfala, desde el pasado 1 de noviembre. Los tres poderes y los 125 ayuntamientos tienen 10 días hábiles para responder si acatan o rechazan la recomendación. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega. ¡Gracias!